Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Aquí estamos otra vez. Y mientras dure el dinero y dure el empeño, haremos alguna cancioncita. Gracias por ver el video. 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 ¡Somos personas maduras que no quieren ser escolares de la duda, mas no pueden ver reflejada su condera. Y no quisieran ser animales de tortura. Y entre tanto ardor buscaremos un pasado que no quiera nadie y nos hará a su lado. Y entre tanto amor, entre tanto amor y caballos desbocados, buscaremos el amor en el pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y entre tanto ardor y caballos desbocados, buscaremos el amor en el pasado. Y no puedo ver el futuro de costado. Y no puedo ver el futuro de costado. Y ampararme en los recuerdos del pasado. Y no puedo ver el futuro de costado. 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 Muchas gracias. Pero voy.